En Chile la democracia ha dado un gran paso, la gente votó por una nueva constitución, o sea, por crear una que reemplace la que tienen. Y ha sido un gran paso porque la constitución que está funcionando actualmente viene desde la dictadura de Augusto Pinochet, y según miles de chilenos no ha servido para construir un país justo e igualitario. Pero el camino que ha llevado el país a tomar esa decisión no ha sido cosa de un día y ya. Antes de eso, los chilenos tuvieron que vivir un año de intensas marchas y protestas, sobre todo a finales del año pasado. Decenas de personas murieron en medio de la represión y los que más han dado la cara han sido los estudiantes. ¡Se va a ir a pagar otra forma de luchar! ¡Se va a ir a pagar otra forma de luchar! ¡Se va a ir a pagar otra forma de luchar! ¡Se va a ir a pagar otra forma de luchar! Sí, jóvenes y adolescentes fueron los que comenzaron este movimiento cuando se negaron a pagar los pasajes del metro porque el gobierno había elevado sus precios exageradamente y ese fue el inicio de una ola de manifestaciones contra las injusticias y la corrupción en Chile. Y no es la primera vez que los adolescentes lideran estos movimientos. Una de las manifestaciones más importantes en el país, la Revolución Pingüina del 2006, también fue liderada por estudiantes y luego, en 2011, los adolescentes volvieron a las calles para exigir su derecho a la educación. La nueva constitución podría responder a todas esas luchas, eliminar las desigualdades y mejorar la salud. Va por buen camino, porque será la primera constitución paritaria en el mundo. O sea, que la Convención de Chile elija el próximo año para escribirla tendrá igual número de hombres y mujeres. Ese grupo de personas tendrá un año para redactar la nueva ley de leyes y en el 2022 los chilenos votarán para aprobarla. Y desde PICA les felicitamos a todos esos adolescentes y jóvenes valientes que han luchado por sus derechos.